A propósito, que vamos ya corriendo el año, muchas personas se propusieron que este iba a ser el año de conseguir su salud y mejorar su condición física, de vez a mejor. Pero siempre retomo los mismos temas parecidos, porque son parecidos las motivaciones que hay que darle a ustedes siempre, porque la persona que luchamos con el sobrepeso y el peso, siempre tenemos los mismos problemas parecidos, como los alcohólicos, como las madres que si se juntan a hablar, tienen más o menos los mismos problemas. Las esposas, etc, etc, etc. Entonces, como las personas que luchamos con el peso, siempre tenemos, sea para subir o para bajar, coincidencias. Entonces, yo les recuerdo a ustedes que se hicieron promesas para este año, para hacer cambios. Entonces, a veces esperamos que se cumplan cosas para llegar ahí, pero eso es el inconsciente el que nos maneja, porque la verdad es que no queremos dar el paso. Entonces, no queremos cambiar nuestros hábitos, no queremos modificar esos gustos. Cuando vemos algo que nos gusta, le brincamos de una vez arriba. Desde que nos gusta algo y nos lo brindan, un pedazo de bizcocho, una carne frita, un pedazo de chicharrón, una empanada, una comida típica, un sancocho, qué sé yo. Entonces, no queremos variar y comenzamos a echarle la culpa a las cosas cotidianas de nuestro día. Que yo gano poco, que yo tengo hijos, que yo tengo problemas económicos, que yo tengo deuda, que el jefe no me deja. Entonces, estamos viviendo dentro de un cuerpo, que no lo queremos. Lo detectamos a nuestro propio cuerpo. No queremos hacernos fotos, no queremos vernos en el espejo, no queremos ponernos trajes de baño. Tenemos que andar con ropa que nos cubran todo, que nos tapen los chichos. Nosotros andamos tristes y depresivos, hasta tenemos que ser fieles a la mala, porque nos da vergüenza encuerarnos delante de otra gente. Entonces, yo pienso que los pretextos hay que dejarlo. Si usted quiere, puede. Porque cuando usted pensaba que estaba en mala, y tenía dos muchachos, y se iba a preparar, y le salió el otro muchacho embarazado. Ya usted tiene tres muchachos, y lo ha resuelto. Cuando usted pensaba que todo iba mal, y perdió el empleo, y se vio en mala, pero después consiguió otro empleo. Entonces, usted misma ha ido superando todas las cosas que le han surgido. Es un asunto de dar el paso y empezar a controlar con pequeñas acciones diarias, lo que usted debe hacer, que es buscar su salud y mejorar su figura. Eso es lo que usted debe plantearse en su vida, para tener mejoras, porque usted no puede ir a un cajero automático a retirar dinero, si usted no trabaja, o no ha depositado, o no le han depositado dinero. Usted no puede tener resultados en su vida, si usted no ha hecho algo, por su propio cuerpo, o por su propia salud. Debe tenerlo pendiente. Y todo lo que usted vaya a hacer, siempre debe hacerlo a través de un nutriólogo atento, simpático, y buen mozo. ¡Gracias!